Hermana, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Hermana, ¿me podría decir su nombre, por favor? Ada Priscila Monroy. Hermanita Ada, ¿me podría decir el nombre de su iglesia? Se llama del nombre de Jesús Pentecostal. Amén. ¿Y el nombre de su pastor? Se llama Jesús. Saludos al pastor Jesús. Hermana, dígame una cosa. ¿Dónde nos encontramos en este momento? FT Solutions. Cuénteme por qué vino usted con nosotros la primera vez. ¿Qué la hizo venir aquí? Sí. Una persona me la recomendó porque ya le habían hecho un trámite o una deuda. Y me lo recomendó porque fue bien el trato y salió feliz. De cómo lo recomendaron, ¿usted cree que hasta el momento hemos cumplido o hemos llenado las expectaciones de la persona que la recomendó? Sí. Estoy muy feliz porque aún no he terminado de hacer todos mis pagos de los que quedamos en el acuerdo que ustedes nos iban a cobrar. Entre usted y nosotros. Exacto. Ok. Y las deudas, que era bastante la deuda que yo tenía por problemas de un hospital, ya se me fue cancelada. Estoy bien feliz. Hermana, ¿cuándo usted empezó el proceso? Empecé el 8 de agosto. ¿Qué día estamos corrientemente? Ahorita estamos en el 18 de diciembre. ¿Cuatro meses? Sí, hace cuatro meses. Muéstrame las cuentas que usted dice que las tenía, que tenía las deudas cuando empezó. Ah, que serían estas. A ver, donde vamos a ver el reporte de la hermana Ada Priscila. Y esa deuda era de... Oh, de 366 dólares, hermana. Sí. ¿Y la otra deuda? A ver. También Ada Priscila. Oh, esa es de 82 mil dólares. Sí, esa es... Entonces, ahora sí ya nos subimos, pero hasta el quinto piso. Exacto. Esta es la que quita el sueño. Cuénteme dónde dicen que están eliminadas. ¿Cómo usted sabe que están eliminadas? Claro, ahorita porque estoy con ustedes y me acaban de confirmar. A ver. Y en este papel lo dice. A ver, muéstrame. Empecemos por su nombre. Ada Priscila Monroy. Es usted, ¿cierto? Sí. Y ahí están las dos cuentas de LIDER. Exacto. En el reporte de hoy. Exacto. Wow. ¿Qué le va a decir a usted a la siguiente persona que le pregunte dónde puede ir a arreglar sus deudas? ¿Qué le va a decir a usted? Ya que a usted le refirieron aquí, ahora, ¿quién va a referir a usted para que le podamos hacer la misma ayuda financiera que le dimos a usted? Exacto. Yo pienso de que los hechos hablan por sí solos. Hay papeles que confirman. No me están comprando para hacer este tipo de video. De video. Soy una hija de Dios. Me gusta hacer las cosas de lo mejor posible para Dios y eso es una de las cosas que Dios dice que debemos de ayudarnos unos a los otros. Y así como ustedes me ayudaron, yo aconsejaría a las demás personas que si tienen problemas del mismo caso o similar, que yo les recomiendo acá, FT Solutions. Y los van a tratar muy bien y yo estoy encantadísima. Hermana, del 1 al 10, ¿cuánto nos da? Ah, yo pienso que el 10 sin exagerar. Amén, hermana. Muchísimas gracias por tu testimonio y que pasen buena tarde. Gracias.